Bueno, pues quiero agradecer a los medios que estéis aquí en este acto que la Junta de Castellano ha organizado para celebrar el Día Mundial de los Bosques. Agradecer presencias, la presencia primero de nuestros agentes medioambientales, los jefes de comarca de las dos comarcas forestales, por supuesto el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, y especialmente al alcalde, al alcalde de Nava de la Asunción. Estamos en municipio de Nava de la Asunción y por tanto agradecemos al alcalde. Y luego haré otro agradecimiento por la actuación que han tenido tanto el alcalde de Nava como la alcaldesa de Nieva. Hacer también la presencia del delegado territorial, de personal de la Junta, de nuestro equipo y de las asociaciones forestales de Facile, que está por aquí, Jesús Pestaña, de Asfose. Y vamos a ver a qué hemos venido. Primero hemos venido a celebrar el Día Mundial de los Bosques. Es un día instituido por Naciones Unidas, bajo lema este año, interesante, los bosques que tienen que cuidarse, pero también tienen que aprovecharse. Entonces consumo y producción sostenibles, que esa es la palabra clave, el equilibrio entre el disfrute y el aprovechamiento para vivir, pero también la conservación. Y bueno, en una comunidad, Castilla y León, que es especialmente destacable en materia forestal. Estamos hablando de una comunidad que en estos 38 años de existencia, desde el año 73, ha hecho una labor importantísima en materia de cuidado de estos bosques. En varios sentidos, no solo el cuidado de los bosques existentes, sino la restauración de los montes que desaparecen por los incendios, que afortunadamente durante todos estos 38 años han ido bajando de forma importante en extensión y en intensidad. Y bueno, pues se ha hecho un trabajo hasta tal punto que voy a dar algunos datos. Los datos son que en estos 38 años hemos repoblado, restaurado medio millón de hectáreas de terreno forestal en nuestra comunidad. Estamos hablando de más de 781 millones de árboles, que corresponde prácticamente a 8,8 árboles por habitante y año de repoblación forestal. 21 millones de árboles al año. Para poder comparar, porque es cuando se ve la realidad de las cifras, la Comisión Europea ha puesto en marcha un plan para reforestar con 3.000 millones de árboles la Unión Europea hasta el año 2030. Eso toca a 0,67 árboles por europeo. Castilla y León lleva trabajando 8,81 árboles, de 0,67 a 8,81 árboles, lo que da imagen del esfuerzo importante de reforestación que se ha hecho en esta comunidad. Esto es muy importante porque en definitiva supone mantener este sumidero de CO2, que es Castilla y León. Hay que tener en cuenta que nuestra superficie forestal es una superficie de más de 5 millones de hectáreas forestales. Tenemos más superficie forestal que 20 países de la Unión Europea de los 27. Es decir, por encima de Portugal, por encima de Austria, por encima de Reino Unido. Es decir, solo 7 países tienen más foresta que la región de Castilla y León. No hablamos de España, hablamos de Castilla y León. Por lo tanto, la potencia forestal de Castilla y León es indudable. Podemos decir que el 40% de los municipios de Castilla y León, más de la mitad de su superficie es forestal. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos con Nava de la Asunción y con Nieva. En definitiva, la importancia forestal es capital. Y ahí hemos trabajado de forma muy relevante. Y hemos escogido venir aquí a Nava de la Asunción y aquí tenemos entre esos dos árboles el límite con el municipio de Nieva. Pero yo creo que es uno de los ejemplos que queremos por el manifiesto de la colaboración público-privada. ¿Qué pasó? El día 20 de abril de 2017 hubo un incendio importante en estos territorios, en los dos municipios, que se llevó nada menos que 361 hectáreas de territorio forestal, de los cuales 343 hectáreas eran pino. Prácticamente el 70% era pino negra al resinero y un 30% de pino piñonero. La mayor parte de la superficie fue del municipio de Nieva, que se llevó 278 hectáreas, pero también aquí en Nava de la Asunción se llevó por delante ese incendio 82 hectáreas forestales. Bien, pues yo creo que hoy, no han transcurrido cinco años, el 20 de abril van a ser los cinco años, se puede poner manifiesto el gran trabajo que se ha hecho de colaboración público-privada y de colaboración interadministrativa. Empezando por Nava de la Asunción, que tenemos aquí a su alcalde, antes decía que le iba a agradecer, y le agradezco al alcalde, te agradezco el compromiso, el compromiso con la Junta de Castilla y León, el compromiso con todo el personal público, con nuestros agentes medioambientales, con nuestros técnicos, para poner en marcha la restauración de estos 78 hectáreas del monte público de las hordas, del número 115 del catálogo de Segovia. Un trabajo, por lo tanto, en el que el Ayuntamiento ha tenido una importante participación y que ha permitido que hoy, podemos decir, no cinco años después, no han transcurrido todavía, tenemos en restauración estas hectáreas. Aunque, fíjense o fijaos, pues los pequeños árboles que han nacido ya, cuánto falta, no, y para que nos demos cuenta del daño terrible que produce un incendio forestal y cuántos años cuesta poder restaurar el lugar como estaba antes del incendio, no. Y después está Nieva, no, a cuya alcaldesa, además de agradecer a Juan José Maroto su labor también, a María Elisa Orgojo, la alcaldesa de Nieva, su papel y el papel del municipio. Ese municipio fue un incendio que afectó más a montes privados, no montes de utilidad pública, pero fueron muchas hectáreas, fueron 278 hectáreas. Y ahí, con la colaboración de Facile, y aquí está Jesús Pestaña, Jesús, que es el presidente de la asociación o de la Federación de Asociaciones Forestales, junto con Fernando Redondo, el presidente de la Federación de Asfose, la Federación de Asociaciones de Propietales Forestales de Segovia, pusieron en marcha, junto con la Junta de Castileón, un programa para esa restauración de esas 278 hectáreas. La verdad es que ha sido una labor importantísima, público-privada, que ha permitido llegar a un estado de restauración que hace confiar en el futuro, y en que esta reparación, que ahora prácticamente no se ve en nuestros hijos, dentro de bastantes años van a ver cómo está en el mismo estado que antes del incendio. Y no solo hay que agradecerles, tanto a Facile como a Asfose y a los alcaldes, a la alcaldesa y al alcalde, la labor realizada para este incendio, sino en general una labor importante en materia de asociación forestal. Uno de los problemas que tenemos es que la mitad de la superficie forestal, de esos 5 millones, son montes privados, que tienen un cierto minifundismo y una cierta falta de aprovechamiento suficiente por falta de asociación forestal. Y ahí, yo creo que Facile ha hecho una gran labor en una asociación forestal de todo este territorio, que ha permitido, entre otras cosas, aprovechar 18.000 metros cúbicos de la madera quemada, que pertenía a 65 selvicultores, y que supuso obtener 240.000 euros de rentabilidad de esa madera quemada. Y permite trabajar, por lo tanto, en esa asociación forestal, que va a permitir, a su vez, va a dar la redundancia, un mayor aprovechamiento de los territorios forestales privados. En definitiva, estamos hablando del medio rural, estamos hablando de lo que viven nuestros pueblos, estamos hablando de unos pueblos que necesitan compromiso. La Junta de Castellón está comprometida con el medio rural. Ayer hubo una manifestación importantísima en Madrid, donde cientos de miles de personas clamaron el compromiso también del Gobierno de España, en muchas cosas insuficientes con el medio rural, clamando por esa excesiva protección del lobo, por la necesidad de ayuda a la agricultura y a la ganadería, y, en definitiva, por compromiso con nuestro medio rural, que exige un esfuerzo especial de los presupuestos ordinarios del Estado y también de los presupuestos europeos, de los fondos de recuperación y de resiliencia. Creo que tenemos hoy una ocasión estupenda para poner de manifiesto que tenemos todos que trabajar con más ahínco por nuestro medio rural, porque, en definitiva, Castilla y León se caracteriza por algunas cosas, por ser un patrimonio natural extraordinario, por tener un patrimonio histórico, artístico, cultural extraordinario, pero, sobre todo, por tener unos pueblos que no podemos perder y para eso tenemos que comprometernos. Y aquí esto ha sido un ejemplo de colaboración pública privada por nuestro medio rural.